¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un absoluto vídeo de emergencia Acaba de publicarse La primera imagen oficial Del nuevo mapa De Call of Duty Warzone que supuestamente Va a sustituir El mapa de la isla de resurgimiento Lo acaban de publicar hace 25 segundos Aquí estamos ya grabando Así que si podéis dejar un buen me gusta por esta velocidad Del rayo, os lo agradecería bastante Vamos a reaccionar a la imagen, vamos a Analizarla y también vuelvo a repetir Voy a dejar claro, posiblemente esto Sustituya a la isla de Resurgimiento, estamos rezando Como os dije en el día de ayer porque Lo único que sostiene ahora mismo Call of Duty es Warzone Y lo único que sostiene a Warzone Es la isla de resurgimiento, si este mapa Lo sustituye y es mejor Perfecto, ahora como lo sustituya Y sea peor En fin, no me quiero ni imaginar lo que puede pasar Con Call of Duty, la imagen chicos Que han mostrado como digo de forma oficial Primera de 12 Que tienen que enseñar es esta Que ahora mismo tenéis en pantalla Señores ¿Dónde está aquí realmente el easter egg? Va, ¿dónde está? Esto como digo es una parte del minimapa Repito que van a enseñar 12 en total Hoy es la primera, se desconoce cuando será la segunda Y aún más se desconoce Que día mostrarán todo el mapa al completo Pero ya solamente con esta imagen Yo no sé si lo han hecho en pan aquí para vacilar Si para hacer la gracia No tengo ni idea Pero se puede ver ya perfectamente El primer problema Ahora mismo en Rebirth hay Bueno, un par de cosas que dan bastante asco Primero es el sonido de los pasos Pero eso no es culpa de Rebirth Es culpa de Warzone Que está roto todavía Y la segunda cosa sin duda Es el tema de las torres Que no era suficiente con una torre Sino que pusieron otra más Y con la otra que también estaba al fondo Bueno, tres torres hay en Rebirth Ahora mismo donde la gente campea Primera imagen La cual ponen del nuevo mapa Sabiendo esto Y ya tenemos aquí chicos La torre Lista Para que la gente se ponga a campear Justamente en una altura Porque estos son escaleras Si os fijáis Para poder subir y demás A esta zona Todo esto está en altura Esto es una parte más baja De hecho las rocas así lo pueden mostrar Y además también por la sombra Y todo En fin Pues eso Que esto está un poquito más en altura Aquí viene una especie como de depresión Un pequeño valle Que pasa por debajo de este puente y tal Tenemos ya una torre chavales Para empezar Genial Bueno, en fin Otra cosa a la cual me gustaría destacaros De esta imagen Son los tonos Son los tonos Si os fijáis Nos alejamos ya un poquito De todo el tema así En plan más ciudad Podríamos decir Más estación militar Como es el caso de Rebirth Y nos centramos en algo un poquito más de bosque Esto de aquí se pueden ver Son sombrillos Bueno, no sé Que están en mi marco Perdón Son sombrillas Así que puede ser una especie como de resort O algo así del estilo No se puede distinguir muy bien Aquí podemos ver también Una especie como de zona Un poco más industrial Quizá de carga y descarga De materiales De ahí que haya este camión Este otro camión por aquí Que haya un par de coches Incluso este otro camión por esta zona Vemos carreteras más oscuras De lo que tenemos en Rebirth Y por aquí arriba En la zona esta superior Encontramos una especie como de Zonas verdes pequeñas Que pueden ser o perfectamente Una textura del suelo O perfectamente un O sea, visto desde arriba Algún tipo de estructura Porque si os fijáis Hace sombra Con lo cual tiene que tener altura Para poder proyectar algo de sombra Bueno, sea como sea chicos Ya sé que no es gran cosa Pero bueno Call of Duty Ya sabemos como va Va a su ritmo Tranquilamente No se suele estresar La verdad Y esto es lo que nos han mostrado Repito Es la primera imagen Va a haber un total de 12 Según se ha dicho Con lo cual Mucha paciencia Si por lo que sea En unas horas Se revela el mapa al completo Sacan algún trailer O yo que sé O cualquier historia De este estilo Por supuesto Aquí en el canal Lo tendréis Pero técnicamente Técnicamente No tendría que salir Nada más Hasta mañana Pasado Y cada día Supuestamente van a Desvelar una imagen Obviamente No voy a subiros Un vídeo diario Tan solo para enseñar Un trocito de imagen Cuando el mapa avance bastante O den alguna información Más relevante Por supuesto que lo haré Pero no voy a sacar 12 vídeos de un minuto Y diciendo Chavales La imagen nueva Chavales La imagen nueva No sería un poco Un poco rayante La verdad Así que os informo De que va a haber 12 imágenes Pero que en principio No voy a subir 12 vídeos Enseñando una imagen Como la de hoy Que digo Es muy pequeña Más adelante Cuando yo que sé Cuando enseñen la quinta O la sexta Ya se puede hacer Un trozo de mapa O lo que sea Sin ningún problema Yo al fin y al cabo Me parece muy bien Que lo revelen De esta forma Me parece muy bien Que quieran crear hype Que lo hagan poco a poco Me parece genial Pero tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La verdad Tengo miedo Porque lo he dicho Call of Duty A día de hoy Se sustenta por Warzone Si no es por Warzone Y lo único que sujeta Warzone Es Rebirth Entonces Espero que este layout Que hemos visto Nos encante a todos Sea maravilloso Una maravilla total De mapa Y lo disfrutemos un montón Amigos De verdad de corazón Que lo deseo Poco más que deciros Vídeo más bebel de hoy Pero bueno La imagen está analizada La información está dada Así que no voy a haceros perder Más tiempo Gracias chicos Por escucharme Fuerte abrazo Y estamos de vuelta Mañana aquí Con más información Sobre Call of Duty Y a la espera De que nos enseñen Más imágenes Repito Si por lo que sea Hoy nos muestran Al final El mapa completo Ahí sí que sí Haré otro vídeo Enseñándolo Pero esta es la primera Imágen oficial Hasta aquí puedo leer Fuerte abrazo Y hasta mañana Chavales Rezad conmigo Todo depende de este mapa Por favor Que salga bien Por favor Que salga bien